suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que las lecturas son generales no personales tome lo que sea para usted en su corazón y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de dejar en los comentarios en una pregunta siempre contestó una pregunta al final de cada lectura para ayudar y para ayudarte a ver una visualización un poquito más clara de las cosas no puedo contestar las todas pero hago lo que se puede con mucho cariño si tu pregunta no es contestada por favor repítela y pon no contestada al lado también acuérdate de participar en nuestra lectura gratis que se regala una vez al mes al final de cada mes de parte de nuestro amado arcángel miguel sólo tienes que seguir el link que está en la cajita de descripción y también puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico para participar sin más pregámbulos vamos a ver qué mensaje hay para tu signo y que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti muchas gracias nuevamente cáncer muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos cáncer vamos a ver cómo están las energías el arcángel me dice mira para allá ok cuando estaba meditando acerca de tu signo me decían tiene más poder de lo que imaginas y te sale la esperanza y encontrar luz solución a una situación éxito y victoria algunos de ustedes va a tener como algún tipo de posición mejor en la vida también puede ser que le ganes en un juicio al papá de tus hijos o algo así o una situación de paternidad o maternidad veo que has pasado por muchas estás cansado espiritualmente emocionalmente te sientes hay como sensación como de que algo no va o que está muy lento otra vez me dan la luz me gusta mucho comienzas con luz terminas con luz y me dicen tiene más poder de lo que imaginas hay cosas que van a ir mejor de lo que esperas o va a haber una gran solución que viene hacia ti también poder psíquico poder de mover las cosas poder manifestativo cáncer aprovecha las energías aquí veo esperanzas da en celebración para ti algún tipo de logro para algunos de ustedes hay una situación donde tú vas a tener una reunión con una persona que no vayas hace mucho tiempo veo que has tenido mucha resistencia pero vas a avanzar si te han puesto bloqueos en el área de trabajo progreso parece que no se va a poder algunos de ustedes tenía como restricciones migratorias o bloqueos en cuanto a esa área y parece que no van a pasar tres meses en que ya tengas todo resuelto aquí veo una situación donde tenías tristeza con una persona y tú sales triunfando si es competencia en el área laboral te veo con muchísimos éxitos también si es un juicio o algo que tiene que ver con pagos hacia ti y tú ganas o hay algo que te saca de un problema veo que viene buena suerte hacia ti muchas energías muy bonitas como cambio de vibra para los cancerianos veo que algunos de ustedes sufrieron algún tipo de pérdida dolor puede ser pérdida de un ser querido pero también puede ser pérdida de que fuiste engañado por alguien o alguien te mintió o algo así veo una comunicación de parte de alguien que está a distancia para alguno de ustedes fueron víctimas de algún tipo de situación de separación o hubo un disgusto y veo como que hay una disculpa que se acerca hacia ti aquí veo que hay una situación de hijos esto es literalmente un pago legal acerca de hijos la luz llega hacia ti esta comunicación viene rápido hacia ti alguno se está esperando una comunicación hace mucho tiempo un correo electrónico o algo así aquí está el signo de leo sagitario por si estás lidiando con uno de esos signos cosa extraña hay mucho pensar y mucha resistencia y mucha pasión en lo que haces no hay energías de que algo va a estar lento la única energía de abundancia también que hay es la más abundante de la emperatriz porque parece que lo que viene no es pequeño hacia ti positivamente veo un cambio positivo en el área de trabajo o tu casa algunos de ustedes hay algo que tiene que ver con una herencia o algo así que van a recibir cambios hacia purificación algunos de ustedes se está protegiendo contra la envidia veo que hay una situación donde tú te vas a sentir que por fin tus metas van a empezar a acercarse estás acercándote más a lo que quieres ha habido como muchas situaciones tristes y algún tipo de situación depresiva o o como sin salida y me dicen vas a encontrar la luz y recuerda que el enfoque está en que la luz viene hacia ti que tú tienes mucho poder manifestativo cuando esto me lo presentan y más tú que eres un signo de agua donde hay mucha fluidez emocional y psíquica préstale mucha atención a lo que sientes y a lo que dices porque puede ser que estés atrayendo psicológicamente o estés en manifestación constante repite cosas positivas no negativas veo que hay una celebración esta comunicación que esperas te hace suspirar o te pone muy contento viene hacia ti como abrir puertas o algo así me dicen que tú vas como a bloquear las energías negativas viene mucha protección energías como que te están acechando que te hacen daño se van a alejar o te la van a alejar aquí veo que tu energía empieza a crecer algunos de ustedes se siente como solo sin comprendido siente que muchas cosas no se dan me dicen no seas impaciente ahora las cosas van a empezar a fluir para los cancerianos veo que tienes que curar claro está tu energía interna y veo que hay una situación donde alguien no va a poder manipularte te has sentido como muy atrapado y me dicen ya no vas a estar así puede ser que alguno de ustedes tiene una mujer que te cuida desde el más allá ancestro una señora puede ser que esta señora no murió muy vieja y veo que es una persona con una presencia fuerte veo que tú también vas a encontrar como la paz que mereces para algunos de ustedes van a empezar a desarrollar como algún tipo de situación laboral o de trabajo de que tiene que ver con un negocio que va a ser muy fructífero puede ser que estés reorganizando eso y hagas tu apertura en el año próximo pero te veo como atrayendo mucho dinero y veo como paciencia y veo la primavera depende el hemisferio donde viva en algunos sitios puede ser que la primavera sea opuesta hacia ahora pero veo como que tus planes van a empezar a darse trata de guardarlos hacia ti hasta que empiecen a concretizarse sales de el estancamiento que estabas o la frustración y cansancio en el que estabas y la energía que viene hacia ti es una energía empática una energía fluida y una energía de ayuda me dicen espera y recibirás aquí hay una situación donde tú tienes que soltar la presión que te pones y tener confianza de que muchas cosas van a empezar a darse para ti veo que alguno de ustedes está lidiando con una mujer con el pelo oscuro y donde tienen que tener cuidado puede ser en el área de trabajo o es alguien que está cerca de ti que no esté mucha confianza aquí veo también que tienes que tener mucha fe de que las cosas van a empezar a sobresalir para ti esta comunicación que esperas puede ser que llegue en dos semanas o menos y es como de abriendo puertas y trata de mantener una mente abierta yo veo como que te van a ayudar te van a dar la mano el arcángel miguel está contigo cáncer y te van a ayudar a limpiar energías serpentescas y energías de personas que te acechan como para hacerte daño aquí veo una situación donde algunos de ustedes va a recibir un dinero por una demanda o negligencia médica o seguro de vida o algo así veo que van a recibir como algún tipo de dinero que vienen también puede ser que tú tengas una fuente nueva de trabajo o algo así me dicen tu espera se ha terminado una energía de mucha espera y como de alguien que pierde las ganas y siente como que algo nunca va a pasar muy melancólica también me dicen cambia el karma aquí está la energía del signo de escorpio sagitario piscis aries que sucede con el signo de cáncer que necesita saber una propuesta para alguno de ustedes puede ser que esta sea una propuesta de amor y una decisión de amor o un amor nuevo que va a haber una conexión bastante hermosa aquí veo que es posible que conozcas esta persona en los medios sociales algunos de ustedes tuvieron un desamor muy grande y ahora viene mucha claridad en el área del amor sales como de un sentimiento de pérdida o vacío o de rechazo aquí está el signo de cáncer escorpio piscis libra geminis veo que en el área económica estás manifestando algún tipo de celebración o salir de una disputa o que te lo que viene a ti viene grande en forma de dinero que es el signo de capricornio virgo veo mucho temor a quedarte como está no poder iniciar algo que quieres a que un contrato no se firme a que un veredicto no sea a favor tuyo que es el signo de tauro sagitario vas a recibir esta comunicación alguno de ustedes es algo judicial o un veredicto es a tu favor o algo es a tu favor o firmas un contrato donde hay más dinero o te dan ese aumento de sueldo que querías hay como algo que te ayuda a avanzar y me dicen no te des por vencida y lucha por lo que quieres que el avance es tuyo que es el signo de virgo qué consejo hay para cáncer reconstruye tu vida el poder está en tus manos y tú estás protegido muy espiritual también como creciendo en esa área aquí veo una situación donde hay señales que te van a estar guiando y veo que te van a dar una dirección hacia tomar hacia dónde ir tu intuición te está guiando grandemente cáncer te alejas de personas y situaciones de falsas apariencias o te sacan de una situación donde algo no era justo cáncer muchas bendiciones y muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte síguenos y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos con Lidia Gómez García si la audiencia de un juicio de despojo sale este mes veo una disputa y te veo celebrando parece que sí parece que hay una situación que va a pasar pero me dicen fechas de finales del mes o en el otro me dicen no pasa de la segunda semana del otro veo como una comunicación que llega acerca de ese tema y parece que no es negativa vamos a ver a alguien más vamos a ver a alguien más si no dejan su nombre y su usuario no tiene el nombre es muy difícil conectar con la energía vamos con Verónica Martínez quiere saber de una relación a distancia con Dave si le dice la verdad esta persona puede ser que te haga perder tiempo también parece que esta persona tiene algo en una parte o simplemente escuchó o habla por aburrimiento con personas en línea cuidado con eso jovita cáceres su esposo ha sido acusado injustamente quiere saber si se va a hacer justicia veo que eso es lo que tú quieres y estás manifestando y veo que va a haber una comunicación acerca de esto hay cosas que se van a solucionar pero hay otras como que no van a encontrar la forma de probarlas lo que indica que puede ser que o escucho ocho meses no sé si es que va a durar ocho meses en la cárcel o en ese trámite legal pero veo una comunicación que va a ayudar mucho al caso de él vamos a ver qué más Bella Reina pregunta no contestada ¿por qué no tienes suerte en el amor? trata de no decir eso y trata de dejar que el amor venga a ti no lo persigas veo que hay una situación de estancamiento y de tomar las cosas me dicen puede ser que suene no con sentido tomar las cosas con calma te presionas mucho y vas y no recibes trata de amarte más a ti misma eso es importante y veo que van a haber avances ahora bien deja que el amor llegue a ti no persigas el amor deja que el amor llegue a ti que te busque a ti que te encuentre a ti socializa busca amistades o trata a gente pero sin ningún tipo de expectativas y deja que venga a ti porque veo a alguien viniendo a ti no tú buscándole y no digas que tienes mala suerte que eso lo declaras y lo atraes hay alguien que pregunta por qué no publico horóscopos de GEMI solo de cáncer bueno son días diferentes donde se publican los signos de aire es los jueves los signos de agua los martes a veces se retrasa por situaciones de línea que no quieren subir o algo así vamos a ver otra persona Elizabeth Páez si va a conocer a alguien en el área del amor veo que sí veo que sí puede ser en los medios sociales o algo así veo un poco de resistencia o temor porque parece que algo salió mal en el pasado pero si te veo conociendo una persona o puede ser que te presente una amistad a una persona Juan Pablo quiero saber si se va bueno Juan Pablo depende para donde quieras irte parece que vas a trabajar en otra parte o hacer un cambio donde va a haber más ingresos eso te puedo decir si estás esperando documentos legales parece que sí para viajes si ese es el tema Norma quiere saber si Francisco de Capricornio va a buscarle esta persona es un no-no ok hay que dejarla detrás también es como que no es conveniente para ti no te conviene esa energía veo un ghosting y veo un silencio cáncer muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de YouTube dale like y activa las notificaciones las notificaciones y activa las notificaciones